Bueno, pues hemos el centro indoor en Madrid de referencia, llevamos desde 1998 situados aquí en pleno Madrid, Arturo Soria y especialmente pues nos dedicamos a formar a nuestros alumnos pues desde el inicio hasta niveles más avanzados Lo fundó mi padre junto con Juan Francisco García Estrada y primero en empezar en una cancha muy pequeñita y al año de haber empezado aquello se deslleno y tuvieron que ampliar y venirse aquí a un sitio más grande Nos centramos exclusivamente en lo que es el movimiento del cuerpo y dejamos por un momento lo que es el vuelo de la bola para centrarnos exclusivamente en lo que depende de nosotros que es el gesto técnico Bueno, pues lo primero que hacemos es hacerle una serie de preguntas ¿no? pues ¿cuál es el nivel que tiene? ¿dónde juega? ¿cuál es el nivel que juega? ¿cuál es el nivel que juega? ¿cuál es el nivel que juega? ¿cuántos pads de mí le hace? Lo primero que hemos visto son distintos parámetros ¿no? Pues lo primero efectivamente la distancia que os habías comentado de carry total cómo se elabora hacia los laterales el ángulo de ataque la velocidad de swing y una vez que tenemos estos parámetros básicos lo que vamos a hacer es que vamos a analizar que son cuatro perspectivas distintas lo vamos a grabar nos vamos a sentar y vamos a ver qué es lo que sucede Por donde empezamos es primero por una toma frontal vamos a ver posibles variaciones respecto al stance entonces yo te diría bueno que quizás esté un poquito separado el pie derecho no está mal anchura de hombros quizás podríamos acercar un poquito más el pie derecho pero no está mal luego bola centro izquierda perfecto y las manos están bien aparte de que es decir está correcto hacia la cal interna del cuadriceps izquierdo así que es verdad que lo que habíamos comentado antes del del clip ¿no? pero bueno el resto está bastante bien luego veremos la toma lateral hombro derecho por debajo de izquierdo vale correcto con estas dos lo que vamos a ver es cómo se comporta tu cuerpo durante la subida y durante la bajada el giro que vas a realizar bueno a verlo primero efectivamente si ya ha corregido el clip y luego corregir el stats ¿no? porque ya habíamos visto que estábamos un poquito lejos saber cómo te tienes que colocar en función del palo que vas a coger porque es importante no es lo mismo coger el sandwich que el driver la posición no es la misma el swing sí que debemos hacer el mismo pero la posición una vez que ya sepamos cómo nos tenemos que colocar y que nos hayamos adaptado a nuestra nueva posición empezaremos a mover el cuerpo es importante que adiestremos primero el cuerpo a moverse y luego ya sincronizaremos la subida del palo y la bajada pero como ves esto no es cuestión de llegar y poner un parche porque no va a ser la suerte con el cuerpo y la subida